Tú tienes todo lo que necesito Tú tienes todo para ser feliz Tú causas eso que se siente pleno No tengo argumentos para definir Oh no, lo que siento Es tan fuerte Te elegí entre tanta gente Te abre el corazón, te juro que no miente Si así es el amor Qué bien se siente Es tan perfecto que a decirte Amor es suficiente Si hay otra vida quiero estar contigo Pongo a Dios como testigo Lo que siento yo por ti Es algo divino Si así es el amor Qué bien se siente Es tan perfecto que a decirte Amo no es suficiente Es tan perfecto que a decirte amo Lo que no es suficiente No es suficiente No es suficiente Ay, no hay nada Gira allí la tute La tute Lo que sienta Esta muerte Te elegí entre tanta gente Te abre el corazón, te juro que no mientes Si así es el amor, que bien se siente Está perfecto que decirte el amor es suficiente Si hay otra vida quiero estar contigo Pongo a Dios como destino Lo que siento yo por ti es algo divino Si así es el amor, que bien se siente Es tan perfecto que decirte el amor no es suficiente Es tan perfecto que decirte el amor no es suficiente Te dedico a esta canción Si esto es lo que siento Contigo yo quiero una vida más Y a Dios le estoy pidiendo Que nunca nos vayas a separar Si esto es lo que siento Contigo yo quiero una vida más Y a Dios le estoy pidiendo Que nunca nos vayas a separar Yo solo quiero estar contigo Solo contigo Quiero terminar mi vida junto a ti Y con la bendición de Dios Y con la bendición de Dios Si esto es lo que siento Oye no Digo yo quiero una vida más Y a Dios le estoy pidiendo Que nunca nos vayas a separar Oye Juan Carlos Y a la Carolina Con todo el amor del mundo Y dos chidos Tuchis Urban Salsa Salsa Urbana Me estoy controlando Papuchi Díselo Díselo T Stone Ha dinner Bueno Con todo el amor